Esto de los contratos de trabajo y el salario mínimo es un problema viejo con causas históricas. Todo empezó cuando a la gleba leímos derechos que nunca se les han debido permitir, como eso es recibir un salario, y lo peor, lo de asociarse en agremiaciones y sindicatos que terminaron por ser organizaciones guerrilleras, focos subversivos o grupos de indebida mendicidad. Todos la batuta pagana del comunismo. La vida social era tranquila y plena de confianza inversionista cuando obreros y demás raleas se les daban por ahí bonos o cualquier regalito escaso en recompensa a su lomo agachado o cuando más las tres comidas y punto. Ese tipo de remuneración generosa era suficiente antes de que nos obligaran al relajo de ser salario y a tener nocivas obligaciones como patronos o amos. No había contratos ni mínimos ni un carajo. Luego vino la inmunda modernidad que acabó con esas primorosas costumbres del fabuloso medioevo y las leyes, garantías y demás maricaitas de esas. Con la invención paradisiaca del neoliberalismo medio acabamos con esas vagabunderías de la enviada con cosas tan ajustadas a nuestras necesidades de ganancia como la tercerización y los contratos por prestación de servicios y otros ahorros. No era propiamente la delicia medieval pero nos permitía ganar más aumentarle el tiempo laboral a los patríos rajados pagarles menos y explotarlos más al tiempo que destruimos a bala corrida no poco de frente en guerrilleros sindicales. Y ahora el Petro y la ministra esa terrorista y castrochavista Gloria Inés Ramírez quieren volver a beneficiar a todos esos bancos con salarios regulares sin prestaciones, sin tercerización. Otra vez horas extras, nocturnas y festivos y que les paguemos la salud y la pensión no jodan. Nos van a arruinar, carajo. Ni un centavo para los rebeldes esos. Lo que quieren es acabar el empleo no podemos dejarnos quitar el pan de la boca esa reforma hay que pararla a las malas el salario mínimo hay que bajarlo a 300 mil pesos que con eso tragan a la y si pasa, pues no emplear a esos millones de gentuza importando mano de obra venezolana que se les paga lo que uno quiera y no tienen derecho ni a joder por chichiguas. Eso toca, más bien resolverlo a punta de bala, señores. ¡Yarta!